Con el título completo de YouTube Rewind, The Ultimate 2016 Challenge, la plataforma de video celebra junto a los youtubers más famosos todo lo que se volvió tendencia en 2016, desde los bailes y la música, hasta la aplicación Pokémon GO y los videos más virales del año. YouTube Rewind incluye más de 200 celebridades de esta plataforma, grabado en 18 países, el tema de YouTube Rewind 2016 trata de cómo los creadores pueden cambiar la realidad y engrandecer algunos elementos de sus videos. Destaca la participación de la youtuber mexicana Yuya, los 10 videos más vistos dentro de la plataforma de streaming este año, sumaron 550 millones de vistas y se reprodujeron un total de 25 millones de horas. Notimex.